Sí, estamos con mucho entusiasmo, mucha alegría para que llegue el Diego, ya está, a estas horas está llegando, y mañana a las 4 de la tarde la conferencia de prensa en Hotel Sheraton, ojalá vaya toda la prensa a escucharlo, por lo menos, y a verlo, y a las 8 de la noche todo el mundo a la liga, por supuesto hay una expectativa de la gente increíble, hoy soltamos las entradas para que la gente venga a buscar y fue una cola impresionante en el canal y en los lugares donde vamos a estar entregando las entradas, que ya a esta altura seguramente quedarán muy pocas, se puso 3.500 de entrada para que la gente entre, para que no se rebalse toda la liga, la capacidad más o menos es esa, así que bueno, ojalá la gente, más que nada, sobre todas las cosas que la gente acompañe con el tema del juguete, de los libros, para la gente de Cáritas, que ya que no pagan entrada, que puedan llevar un juguetito y este mes que es el Día del Niño poder repartirle a la gente que menos puede o menos tiene para comprarle a sus hijos, así que esa es la idea principal de todo esto y a esperar con la expectativa, porque no solo viene el Diego, sino viene el Sergio de Cochea, un arquero que no dio tanto en el Mundial 90, el Pepe Basualdo, la vieja Reynoso que se sumó ahora, quiso venir y se sumó y vino, Sergio Vázquez, Matute Morales, un equipo importante que va a ser, y contra un equipo de aquí, de amigos de Iguazú, así que va a estar lindo, la gente se va a ir a divertir, va a ir a ver un lindo fútbol, la liga está impecable, quedó hermosísimo todo, así que un saludo para Cristian, para Marquito, para toda la gente de la liga, al presidente, por supuesto, para que quede de la mejor manera la liga regional de fútbol, así que bueno, expectativa, solamente esperar a que Diego está llegando a esta hora de la nota, está llegando dentro de un ratito y después, bueno, veremos lo que va a suceder el día viernes. La idea es que jueguen los muchachos, que se diviertan, nosotros vamos a estar en la organización con el Fabi Salor, con el Chichito Perrone, que le agradezco mucho a Emiliano Perrone, que está con nosotros también en la organización, hizo mucho para que también esto se entere todo el mundo, y a todos, y por supuesto, ni hablar al intendente Marcelo Sánchez, a la gestión de Marcelo, y a toda la gente de la municipalidad corriendo mucho para que esto salga de la mejor manera, así que agradecerle a Marcelo, agradecerle a toda la gente que está apoyando, a mucha gente que nos llamó para preguntarnos qué necesitamos, y eso la verdad está bueno cuando haces un evento que la gente te apoye de esta manera. Así que nada, agradecer a todos, a todos los auspiciantes que van a hacer posible que esto suceda, y a toda la gente que ayudó para que esto salga de la mejor manera, a ustedes, por supuesto, que están conmigo y están siempre apoyando en todo lo que pase con deporte. Vamos a estar todos ahí, tratando de verlo al Diego, que nos dio tanto, y la verdad que va a ser una linda noche, inolvidable para todos, porque no sé si lo vamos a volver a ver a Diego en una cancha, en algún momento. Se va a Dubái, apenas termina esto, ya se está viajando a Dubái, y de ahí no sé cuándo va a volver, así que lindo para que la gente vaya a verlo, los chicos que lo vayan a ver, chicos que no lo vieron jugar lo van a ver jugar ahora, así que muy linda expectativa, así que gracias a todos.